Hola Tomasi, ¿cómo andas Nardito? Bien, bien, acá muy contento, la verdad que dejamos todo, vinimos a entregarnos, encontramos el campo bastante cuidado, tengo una cámara que se me está subiendo el hombro. La verdad que estamos muy... ¿Cómo andas vos Tomasi? ¿Vos sabías donde vamos a ser temporada nosotros? Sí, claro. ¿Vamos a hacer de jueves a domingo en dónde? Me aprendí la lección. En el Teatro Acuario, los martes vamos a terminar Clavero, los miércoles en Santa Rosa, bueno, y de jueves a domingo sí, ahí en el Teatro Acuario. No pensé que me iban a tomar esa bolilla. Bueno, es que siempre pasa, lo que uno piensa que no la van a tomar es lo que le toman. Un periodista de Carlos Paz tendría que saber todas las obras, con quién van a estar, qué días, qué teatro, todo, la verdad que me parece muy flojo usted Tomasi hoy. Con tantos años de experiencia, ¿no? Con tantos años de experiencia, vos 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 me dijeras que, no, Rubén Tomasi empezó el año pasado, no, tiene 42 temporadas encima, 42. Y no, y está boludeando. Y está boludeando. Estoy a punto de renunciar. Bueno, como nuevamente le comunicamos a toda la gente que vas a ver esta temporada Camilo y Nardo, porque va a ser una temporada muy especial. Muy especial, ¿por qué, Nardo? Porque vamos a hacer por primera vez solos la temporada, vamos a... Y puede que en algún momento sean más solos, ¿no? Más solos, cada vez más solos estamos. Es más, cada año somos menos, pero vamos a improvisar mucho con el público, vamos a interactuar mucho, va a haber momentos en los que no vamos a saber qué va a pasar y nos vamos a entregar eso, así que... Pero va a salir bien, no es que vamos a boludear, ¿no? No es que vamos... Va a salir bien, va a salir bien, esto te lo aseguro. ¿Eso es porque apuestan al crecimiento personal o porque no los aguanta nadie? No, no, es por la crisis, papo, que no le podemos pagar a nadie. No, no, era una costa que nos debíamos, ¿no? Sí, y aparte que si es por la crisis también es que estamos pensando en actuar un día uno, otro día otro, porque ya ni nosotros nos podemos pagar, pero vamos a ir los dos, vamos a ir los dos. Ahora, hablando en serio, la verdad es que a ustedes dos les va bárbaro, solos. La verdad es que sí, no nos podemos quejar, digamos, la verdad es que no nos podemos quejar, pero bueno, esperamos que este año más solo nos vaya mejor, ¿no? Y el año pasado estamos con el Bomba Allende, que el Bomba Allende es alguien que suma muchísimo, pero hay que cubrir el catering del Bomba Allende. Hay que cubrir los biáticos del Bomba, ¿no? Así que este año vamos a entrar de dieta, nosotros ya dejamos fumar, entonces todos gastos al mínimo, al mínimo gasto. Son épocas difíciles. Son épocas difíciles, hay que saber adaptarse, ¿no? Estamos bien. Bueno, muchas felicitaciones, mucha mierda, siempre es un placer verlos. Entonces, les dejo estos micrófonos, estas cámaras, para el saludo final. Bueno, un gran saludo para quien, Narito? Para toda la gente que nos está viendo, para Rubén Tomás y para Carlos Paz, para Santa Rosa Calomuchita, Mina Clavero, esperen, ¿no? Y todos los que no sean de ahí y se van de vacaciones, guarden plata para vernos nosotros, porque es lo que más necesitamos, la plata, ¿no? Exacto. Martes, Mina Clavero, miércoles, Santa Rosa, jueves a domingo, Carlos Paz. No, no hay. Chau, chau. Chau.